El titular de esta mañana, martes, día 7 de mayo, es muy claro, es, pero que muy claro. Carmen Borrego, fuera de Telecinco, te lo voy a contar, lo vamos a hablar, ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Perdonad por este retrasito de dos horitas en este primer vídeo de la mañana, de hoy, martes, día 7 de mayo. El titular es durísimo, el titular es clarísimo. Carmen Borrego, fuera de Telecinco. Hemos hablado también con Garganta Profunda, de Mediaset, pero vamos a hablar muy, muy, muy clarito. De lo que me han dicho y de lo que ha escrito Jesús Manuel. Jesús Manuel, sabéis, periodista, ha escrito en su columna de Es Diario que Carmen Borrego puede estar más fuera que dentro de Telecinco. Exactamente, peligra Carmen Borrego en Telecinco y su programa también. Bien, os voy a contar todo. Esto tiene mal encaje para Carmen Borrego, ya os lo aviso. Pero vamos a empezar. Antes, dejadme que os diga, si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. En la pestañita de suscribirte, te puedes suscribir. Seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo y después, que vas a tardar nada, dos segundos, le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar. Cada vídeo que subamos, cada directo que hagamos, no te vas a perder nada del mundo del corazón. Y ahora sí vamos a entrar de lleno, porque la columna de Jesús Manuel es muy clara. Os vuelvo a repetir, yo también he hablado con garganta profunda y tengo que aportar algunos datos. Jesús Manuel, asegura que Telecinco está estudiando la posibilidad de un nuevo programa para la nueva temporada. Un programa que iría de 4 a 6 de la tarde. Un programa de testimonios. ¿Os acordáis del diario de Patricia? Más o menos, más o menos parecido. Con la productora, la misma productora que hacía aquel programa, Boomerang, que yo trabajé con ellos algunos años. ¿Esto qué es lo que pasa? Pues si realmente esto es así y cuaja este proyecto, el programa donde está trabajando Carmen Borrego, así en la vida, desaparecería. Pero ya no solamente esto. Por un lado está que puede desaparecer, pero después por otro lado está que parece ser que la cúpula de Telecinco está hasta aquí de Carmen Borrego. En la columna de Jesús Manuel es muy duro, Jesús Manuel, porque asegura que Carmen Borrego dirige el programa en la sombra, dirige el programa así en la vida, en la sombra, y que hace y deshace lo que le da la gana. Ayer vimos a una Carmen Borrego, por cierto, que que la verdad no es lo más no es lo mejor para una televisión. Una Carmen Borrego que amenazó que pegó un golpe encima de la mesa cuando entró mi buen amigo Pablo González a contar cosas del mundo, a contar varias cosas de María del Monte, de tal y cogió un cabreo de mil pares pero un cabreo esta es la verdadera Carmen Borrego yo lo estoy diciendo desde hace mucho tiempo Carmen Borrego tiene unas malas purgas algo fuera de lo normal yo lo he yo he trabajado con ella he sufrido esas malas purgas y aparte que se cree que está por encima del bien y del mal no le vendría nada mal un toquecito de humildad no le vendría nada mal un toquecito de decir oye Carmen ya relájate pues según Jesús Manuel Carmen Borrego no la aguantan en Telecinco sobre todo en las altas esferas ya Carmen Borrego ha dado todo lo que tenía que dar ha ido a superviviente ha hablado de su madre que falleció desgraciadamente tal es decir que ya saben ellos que ya no va a aportar nada más porque lo único y eso lo dice Jesús Manuel no lo digo yo porque de lo único que sabe que sabe hablar Carmen Borrego es de su madre de la pena y más de la madre y más de la pena eso según Jesús Manuel yo he hablado con Garganta Profunda de Telecinco y me dice lo siguiente Garganta Profunda que están hartas de Carmen Borrego están hartos desde hace ya muchos meses por no decir años pero ocurre una cosa es verdad que Carmen Borrego tiene oye un tironcito en audiencia es una persona que sale barata en el programa no es muy cara y tiene su tironcito de audiencia ¿qué es lo que pasa? ¿compensa ese tirón de audiencia? hombre en una televisión lo que más buscan es la audiencia Carmen Borrego es incómoda a los directivos de Telecinco hombre no le gusta mucho no le gusta mucho eso me dice Garganta Profunda no le gusta mucho porque el olor que tiene Carmen Borrego es un olor ahora sálvame al final y es verdad que ella se escapó de esa primera criba pero que tampoco es que guste mucho tampoco es que guste más de lo normal ¿esto qué quiere decir? hombre quiere decir que tampoco tampoco es que no la quieran no la quieran no la quieran así que está ahí que bueno que en un momento dado se podría reciclar para otro programa pero el problema es que no va a haber programa sí porque por la mañana con con Joaquín Pratt va un día a la semana y veremos a ver si sigue ahí sí que es verdad que veremos a ver si sigue y después por las tardes en así en la vida sí es verdad que va más días más tres días creo tres o cuatro días a la semana que lo que ocurre es que si quitan el programa del fin de semana se quedaría solamente con una colaboración por la mañana una colaboración por la mañana ya os digo yo que Carmen Borrego se va antes al programa que van a ser los antiguos de Sálvame aquí en streaming antes que quedarse un día por la mañana en Ana Rosa Quintana eso creo yo eso pienso yo eso ya no es que me lo hayan dicho ellos ahora lo que sí es verdad que Carmen Borrego tiene un cabreo de mil pares que al final hay un tema que ella no quiere tocar y es un tema que se va a tocar ya os lo adelanto y se lo digo ya a Carmen Borrego que es el tema de su hijo el tema de la separación el tema de cómo recuperó la custodia todo eso que ayer ella entró en pánico y amenazó a Pablo González en directo con que le iba a poner una demanda cosa que no tiene ningún sentido porque Pablo no dijo nada ese es el tema que le preocupa a Carmen yo lo llevo diciendo aquí hace ya muchos meses el tema que le preocupa a Carmen es el tema de la separación y de la custodia de sus hijos ahí es donde Carmen no va a querer seguir en televisión ya nos digo que los programas le digan no no vengas no no es que ahí es verdad que Carmen Borrego puede coger la maleta e irse ¿por qué? pues porque si sale a la luz todo ella lo tiene claro que no le levantaría la cabeza nunca más en televisión mirar hasta donde llega la cosa ahí está la última hora Jesús Manuel lo tiene claro peligra a Carmen Borrego en Telecinco y su programa también a mí me dicen que bueno que a ver vamos a ver cómo se va desarrollando estos meses que están buscando oye están buscando la manera de potenciar las tardes de Telecinco a ver de qué manera y a la Rosa Quintana la dejarían de 6 a 8 de la tarde vamos a ver qué es lo que pasa pero esta es la última hora y nosotros como siempre quieran o no quieran seguiremos informando muy buenos días feliz martes adiós te invito a ver algunos de nuestros vídeos muchísimas gracias a ver a ver a ver a ver a ver Gracias por ver el video.